Saludos a todos, viajeros de la historia, bienvenidos a Empire MLB Worldwide. Hoy nos enmarcamos en un emocionante viaje a través del tiempo para descubrir las historias no contadas de Chile. También, en este emocionante video, te sumergirás en los fascinantes hechos históricos y datos esenciales de la República de Chile. Prepárate para descubrir una tierra única y gigante en el suroeste de América del Sur, el país más hondo de la tierra. Si eres nuevo aquí, no olvides suscribirte y darle me gusta y activar la campanita para no perderte ni un solo dato emocionante. La aventura está a punto de comenzar. Comencemos este viaje. Prepárate para un viaje a través de uno de los lugares más asombrosos del mundo. Cierra los ojos e imagina un país que se extiende a lo largo de más de 4.300 kilómetros de costa, abrazado por las aguas del Océano Pacífico. Bienvenidos a Chile, un país que lleva el título del más largo del mundo, y eso es solo el comienzo de su fascinante historia. Este pedazo de tierra con una extensión deslumbrante se encuentra en la encrucijada de belleza natural y rica historia. Desde su estratégica ubicación entre el Océano Pacífico al oeste y la majestuosidad imponente de la cordillera de los Andes al este, Chile ha sido moldeado por los elementos y los acontecimientos que lo rodean. Este país es mucho más que su longitud. Desde Argentina al este hasta el remoto paso de Draque al sur, Chile está envuelto en una maravillosa mezcla de paisajes y relatos. Imagina la energía del Atlántico en el este, contrastando con la majestuosidad del Pacífico al oeste. ¿Y el sur? Solo 1.198 kilómetros separan la ciudad de Puerto Goyems en la región de Magallanes de la Antártida misma. Un abrazo entre continentes y océanos. Pero la magnificencia de Chile no se detiene en sus fronteras geográficas. Esta tierra alberga una diversidad única que nos lleva desde los resplandecientes desiertos de Atacama hasta los glaciares colosales de la Patagonia. ¿Y la cultura? Aquí es donde los misterios y las historias ancestrales cobran vida. Desde los antiguos Mapuche hasta los héroes modernos, Chile ha sido testigo de la narrativa humana en su máximo esplendor. Prepárate para ser cautivado por la belleza diversa que Chile despliega ante nosotros. A medida que exploramos desde los picos majestuosos de los Andes hasta los secretos congelados de la Antártica, te invito a abrir tu mente y tu corazón a las historias y los paisajes que nos esperan. La emoción está en el aire y estamos a punto de sumergirnos en un viaje inolvidable, donde cada rincón revelará su propio encantó y misterio. ¿Estás listo para esta emocionante travesía? Vamos juntos a descubrir las maravillas que Chile tiene en su tesoro de experiencias. Acompáñame en este emocionante viaje de exploración. Ahora adentrémonos en la historia. A lo largo de sus 4.300 kilómetros cuadrados de norte a sur, Chile ha vivido épocas de independencia y resistencia. Desde la lucha por la libertad hasta la formación de su identidad cultural, cada rincón del país guarda relatos asombrosos. ¿Sabías que el nombre, Chile, proviene de la palabra Mapuche, Chile, que significa, donde termina la tierra, un detalle intrigante que resuena en toda su historia? Chile, una tierra de contrastes, desde los desiertos más secos del mundo hasta los glaciares más impresionantes. ¿Pero qué sabemos realmente sobre su historia? Empecemos con los Mapuche, un pueblo indígena que ha mantenido sus tradiciones a lo largo de las adversidades. ¿Sabías que el nombre, Chile, proviene de la palabra Mapuche, Chile, que significa, donde termina la tierra? Imagina la riqueza cultural que nos espera. Ah, pero aquí está el giro fascinante. ¿Sabías que el nombre mismo de, Chile, nos habla de su conexión profunda con la tierra y su gente? Este país lleva en su nombre un significado arraigado en la cultura ancestral de los Mapuche. La palabra, Chile, deriva de la lengua Mapuche, y más específicamente, de la palabra, Chile, que se traduce como, donde termina la tierra. Imagina la riqueza cultural que se despliega con esta simple denominación. En cada vez que pronunciamos, Chile, estamos evocando una historia de resiliencia, una identidad que se conecta con las raíces y la geografía del lugar. Este nombre resuena con la esencia de un país que se extiende hasta los confines del continente, abrazando tanto la vastedad del océano como las alturas imponentes de los Andes. Es una ventana a la filosofía y cosmovisión de los Mapuche, que vieron en esta tierra el punto donde la tierra se une con el horizonte infinito. Esta conexión entre el nombre y su significado nos revela cómo la cultura y la geografía se entrelazan de manera tan poética en Chile. Cada paso que damos en este país es un paso hacia una historia que se cuenta a través de su propio nombre, una historia que nos invita a sumergirnos en su riqueza cultural y su legado inigualable. Una vez más, la historia nos revela sus tesoros escondidos en el lugar más inesperado. El siglo XIX marcó el camino hacia la independencia de España, y entre los héroes que lideraron este camino, uno destaca, Bernardo O'Higgins. ¿Pero sabías que este líder de la independencia tenía conexiones con Irlanda? Un detalle sorprendente que nos demuestra cómo la historia puede tejer hilos inesperados. Avancemos al siglo XIX, cuando Chile luchaba por su independencia de España. ¿Pero sabías que uno de los héroes de la independencia, Bernardo O'Higgins, era en realidad mitad irlandés? Una conexión inesperada que añade capas a la historia. ¿Te habías imaginado eso? Chile es conocido por ser una tierra rica en minería de cobre, pero aquí, en el corazón de su historia, yace una curiosidad que nos invita a desentrañar las capas ocultas de su economía. Viajemos al siglo XIX, un tiempo de cambio y evolución, donde muchos mineros en realidad eran nitratineiros. ¿Y qué significa esto? Estos eran trabajadores que, en lugar de buscar el codiciado cobre, extraían nitrato, un recurso precioso en su propio derecho, antes de que el cobre tomara el centro del escenario como el principal producto de exportación. Este giro interesante en la historia económica de Chile nos presenta una imagen de adaptación y transformación. Los trabajadores de la tierra, cuyas manos se excavaron en busca de nitrato, contribuyeron silenciosamente a la forja de una nación en constante cambio. Este es un recordatorio poderoso de cómo los recursos naturales y las necesidades del mundo pueden tejer un entramado complejo en la historia de una nación. Desde las áridas llanuras del norte hasta las montañas majestuosas de los Andes, el pasado de Chile está marcado por estas historias de trabajo arduo, adaptación y la búsqueda constante de oportunidades económicas. Cada beta de nitrato y cada destello de cobre cuentan una historia de sueños, esfuerzo y determinación que han dado forma a la economía y la identidad de Chile a lo largo de los años. Un homenaje a la resiliencia de los mineros. Pero antes de continuar nuestro viaje a través de las capas de la historia de Chile, debemos detenernos y rendir homenaje a un capítulo moderno que tocó los corazones de todo el mundo. No se puede hablar de los mineros chilenos sin recordar el extraordinario evento que ocurrió en 2010. En ese año, la mina San José se convirtió en el epicentro de una historia de valentía, perseverancia y la fuerza del espíritu humano. 29 mineros quedaron atrapados bajo tierra durante 69 días, enfrentando condiciones extremadamente adversas y desafiantes. En todo el mundo, las miradas se posaron en este lugar remoto, donde la solidaridad y la cooperación internacional se unieron para llevar a cabo un rescate sin precedentes. Las historias de los mineros atrapados bajo tierra y de los rescatistas que lucharon incansablemente por traerlos de vuelta a la superficie son testimonio de la resiliencia humana en su máxima expresión. Sus voces se convirtieron en símbolos de esperanza y determinación en medio de la oscuridad. Cada minuto que pasaron bajo tierra, cada esfuerzo de rescate, se convirtió en un recordatorio poderoso de la fortaleza del espíritu humano y la importancia de nunca renunciar ante la adversidad. Así que, al hablar de los mineros de Chile, no podemos pasar por alto este momento que unió a la nación y al mundo en un sentimiento de solidaridad y empatía. Las historias de esos mineros atrapados y finalmente liberados se convirtieron en inspiración para todos nosotros, recordándonos que la esperanza y la determinación pueden superar incluso los desafíos más oscuros. De la oscuridad a la luz Al recordar la historia de estos valientes mineros, nos damos cuenta de que Chile no solo es un país de recursos y geografía asombrosa, sino también un lugar donde los lazos humanos y la resiliencia se han tejido en su historia. Ahora, a medida que continuamos nuestro viaje a través de las maravillas y los secretos de Chile, mantengamos en mente la fuerza y el coraje de aquellos que emergieron de la oscuridad hacia la luz. Sus historias nos inspiran a enfrentar cualquier desafío con la misma determinación y valentía. Sigamos explorando y rindiendo homenaje a la increíble diversidad de experiencias que Chile tiene para ofrecer. En esta sección abordamos la cuestión de los relieves de la Patagonia y la promesa de la isla de Pascua. Pero, oh, no podemos olvidar la grandiosidad de la mágica Patagonia, una región que no solo cautiva con su inmensa belleza, sino que también acoge historias únicas y cautivadoras que han resistido el paso del tiempo. Desde los relieves imponentes que desafían al horizonte hasta los ecos de la historia que resuenan en cada rincón, la Patagonia se erige como un testimonio natural y cultural de una tierra que cautiva a primera vista. Y mientras las olas del Océano Pacífico acarician la costa de Chile, nuestra atención se dirige hacia la enigmática isla de Pascua. Las famosas estatuas Moai, guardianes silenciosos de un pasado enigmático, nos desafían a explorar sus secretos. ¿Cómo los antiguos isleños movieron estas colosales esculturas? Imágenes, recreaciones y teorías nos transportan a través del tiempo, revelando su técnica asombrosa y habilidades ingeniosas. Es por eso que no podemos olvidarnos de la mágica Patagonia, una región que no solo cautiva con su belleza, sino que también alberga historias únicas y cautivadoras. Prepárate para descubrir los misterios y maravillas de Chile en un viaje que te dejará asombrado. Desde los secretos ancestrales de los Mapuche hasta los lazos inesperados de Bernardo O'Higgins con Irlanda, hemos explorado las capas de una historia rica y fascinante que ha estado oculta durante demasiado tiempo. ¿Quién hubiera pensado que el nombre, Chile, proviene de la palabra Mapuche, Chile? ¿Qué significa, dónde termina la tierra? ¿Y qué hay de los mineros que extraían nitrato antes de que el cobre tomara el protagonismo económico? A medida que nos aventuramos por la majestuosidad de la Patagonia, nos encontramos con historias únicas que se entrelazan con la belleza de la tierra. Estas historias no contadas de Chile nos han llevado en un emocionante viaje a través del tiempo y la geografía. Si estas narrativas de valentía y transformación te han dejado con ganas demás, no dudes en mostrar tu apoyo con un me gusta y compartiendo tus impresiones en los comentarios. Únete a nosotros en este viaje de exploración histórica, suscribiéndote y activando la campanita para no perderte ningún emocionante descubrimiento en el futuro. Hasta nuestro próximo destino, intrépidos exploradores de la historia. ¿Cuál de estas historias te ha sorprendido más? Comparte tus pensamientos y emociones con nosotros.